Buenos días, vamos a iniciar la apertura de la cooperativa estatal 009 que corresponde al paquete 022, construcción de 15 cabañas en el parque acuático Valladolid. Les agradecemos su asistencia, nos acompañan de parte de las dependencias de Contraloría. Arquitecto Guillermo Flores, buenos días. Buenos días. De la coordinación general, Ricardo Castorena. Buenos días. Buenos días. Y de licitación, Lupita, José Luis Ramírez, Daniel Escobar, Daniel Reyes y su servidor, Ingeniero Juan López López, les damos la cordial bienvenida. Y iniciamos, ¿verdad? Para lo cual se presentaron dos propuestas. Dos propuestas, estuvieron ausentes, edificaciones y urbanizaciones integradas y el ahorita fricción. Pues iniciamos. No, nada más tenemos los propuestas de las cuatro que inicialmente estaban. Sí. No, nada más tenemos los propuestas de las cuatro que inicialmente estaban. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos mañana. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.